qué tal amigos y amigas de trail running review y os presento de la casa eterno a estos lining ver unos pantalones cortos diseñados para actividades de alto rendimiento actividades de alto esfuerzo como puede ser el trail running ya lo que lo que buscan es darnos mucha transpirabilidad comodidad y buen ajuste al cuerpo son los pantalones de 160 gramos de peso y que podemos encontrar por 74 con 95 euros de precio como veis el sistema de ajuste en la cintura distintos bolsillos vamos a ir viendo un poquito por partes en primer lugar el material utilizado para fabricar estos lightning burn es el shell stretch un material que proviene de redes de pesca en desuso por lo tanto reciclando el material que se ha utilizado para esas redes de pesca pueden fabricar este estos pantalones sin duda es algo que está en el adn de eterno a esa sostenibilidad buscando materiales reciclados materiales que se puedan reciclar en un futuro dando prendas muy durables y al final tener el mínimo impacto ecológico que sus prendas pasen desapercibidas en el medio ambiente forma parte de la colección adrenalite series es la colección pues más enfocada al rendimiento esas prendas más minimalistas sin duda la colección más destinada al trail running aunque ahora entraremos eso yo creo que son muy polivalentes para otras actividades quizá no tan exigentes esta adrenalite series partir del próximo año todas sus prendas está ya lo es pero algunas que faltan pues ya serán con materiales reciclados y sin duda apostando cada vez más y dando mejorando en este sentido para que los materiales sean todos reciclados también es de pfc free el tratamiento de repelencia al agua tiene un tratamiento de repelencia al agua no es impermeable ni mucho menos tampoco es lo que buscamos en un pantalón corto pero sí que si hay llovizna si hay días más húmedos etcétera pues que no cale con tanta facilidad pues este tratamiento se hace de tal manera que quede libres de pfc este shell strike es un material que está hecho 80% poliamida 20% elastano esto nos da realmente mucha elasticidad aquí lo podéis ver en vertical también en horizontal es un material que se va a permitir mucha libertad de movimientos al correr y un ajuste una comodidad sin duda muy muy buena para dar este ajuste aquí podéis ver desde la parte lateral toda la parte trasera tiene esta cinta una cinta bastante gruesa y que nos va a ajustar bien la zona de la cintura también es una cinta elástica pero para fijarla bien luego para ajustarnos bien a nuestro cuerpo al final a cada uno tenemos esta parte delantera hay una goma de aquí a aquí que podremos ajustar fácilmente la podremos liberar mediante esta este sujetador de aquí y por lo tanto en este sentido sin duda tiene muy buen ajuste en carrera fácil de poner fácil de quitar por la zona interior es un pantalón que no tiene ninguna malla interna ni nada es un pantalón solo la parte exterior que vemos aquí por lo tanto seguramente será un pantalón para utilizar con algún tipo de calcencillo en el interior luego como os he dicho tres bolsillos los podemos ver los tres aquí en la parte delantera bueno este es un poquito más lateral los dos de delante con cremallera son exactamente iguales como veis apertura grande y aquí podéis ver que toda mi mano cabe dentro tenemos todo este espacio de aquí y de aquí y son bolsillos pensados para transportar evidentemente pero cosas más bien ligeritas por espacio nos cabría un soft yo creo que hasta 250 mililitros es lo que hemos podido meter nosotros dentro pero sí que ya es un peso que se empieza a notar por lo tanto algún gel si llevamos algún accesorio como algún tubular alguna cosa sin más más ligerita que no se mueva demasiado puede ser una buena opción sin duda las cremalleras corren con mucha facilidad y nos recordarán que no nos caigan ni mucho menos lo que vemos dentro si queremos llevar el dni una tarjeta de crédito o algún billete son bolsillos ideales luego tenemos este más lateral que también se abre con la cremallera y el espacio ya viene un poquito más para esta parte de aquí veis el tejido interior esta tela realmente minimalista transpirable buscando dar esa facilidad que no nos penalice que no nos que no nos moleste en cuanto a la transpirabilidad del tejido en global como os he dicho forma parte de estas Adrenalite series pero es un pantalón yo creo que muy polivalente lo podemos utilizar para correr nosotros es el uso que le hemos dado en nuestras salidas pero también es un tejido que se ve resistente y que podemos utilizar perfectamente para salidas de montaña más trequineras donde vamos a ir más con calma a disfrutar del monte también es un pantalón que va a funcionar en este sentido sin problemas finalmente destacar que tiene como todas o casi todas las prendas de ternura el sello blue sign que certifica pues ese proceso es sostenible a lo largo de toda la fabricación y también que se respetan pues las condiciones laborales de los trabajadores sin duda si buscáis prendas sostenibles que tengan el mínimo impacto medioambiental echarle un ojo ya no sólo este lightning burn sino a toda la colección de ternua allí vais a encontrar pues prendas que se ajusten a este tipo de de modelo que es el que fabrica ternua nosotros hemos probado estos ternua lightning burn os dejamos aquí en la descripción nuestra review de nuestra página web donde os contamos los pros los contras y también la durabilidad podréis ver imágenes tras más de 200 kilómetros de uso veréis cómo está a día de hoy muchas gracias y hasta la próxima